Estas mierdas trabajan un día y se alcanza el creyó, ¡cara con la plata! ¿Qué se han imaginado que protesta, que aquí que arregla la cosa, que saca del grifo, que pone del grifo, que sube en el queso, que sube en el pan, que sube en la mantequilla, todo sube en este país, país corrupto, lleno de políticos, la única solución es guerra a seguir, señor. ¡Hay que tomarse el pueblo! En Francia, cuando vino la revolución, ¿qué pasó? Mataron al presidente, cortaron la cabeza, se apropiaron de todo lo que había ahí en ese palacio. ¡Hasta cuándo no es la pora! ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estás? Hoy día van a seguir viendo, van a seguir contentos hoy día. Imagínense, van a ser enojados. Imagínense, señor. Oye, usted, dígame una cosa. Pero no me ha dejado hablar, po. ¿Qué tiene que hablar usted y meterse en tonteras? A ver, háblenme de política, a ver qué sabe usted. No, 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 no cacho. ¿Cuáles son las facultades presidenciales para llevar a este país a la bancarrota en menos de cuatro de un periodo presidencial? Ah, pero no es culpa de la presidenta. No, no hace culpa de la presidenta. Gobernar es tarea de hombres, señor. ¿Cómo se le ocurre con esto, señora? Y en el momento en que la vaga de la estancia y otras presidentas salieron, eran hombres operados. Eso eran. Ya sabe qué más. Estoy enojado hoy día porque... Eso sí, me gusta que pongan ustedes ahí. No, 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 no. Son las bravas de navarra. Así los estandartes. Así las carapelas. Así las medallas he tenido yo. Aquí, vean todos los hueones chascones que andan con el celular, parecen peones. Deben hacer todo el servicio y dar el armado, señor. Para que salgan hombres, son pocos. Eso es lo que son, son pocos huecos. Son pocos peores, un rey de puro hombre. ¿Le gusta el fútbol? No me gusta ser deporte mafioso. Usan la pelota para comprarse autos deportivos. Son piñeñitos de mierda. Eso es que no tanto, no lo celebró. No lo celebro, wea. Es el opio del pueblo el que los mantiene todos ciegos. Horrible este país. Me quedo de hueco, pero no puedo porque tengo muchas propiedades así en la casa. No me puedo ir a este país. ¡Levanta la cabeza! ¡Canta con hombría y con gallardía, wea! ¡Ah, desde el corazón tiene que salir ese patriotismo, señor! ¿Usted es bien patriota? Por supuesto, es militar, por supuesto, bandido. ¿Qué te ha imaginado, bandido? Poca cosa, ladrón. ¡Cuma! ¿Por mi cara? Claro que sí, tienes cara de monrero. ¡Lanza! Apuesto que su amigo lanza. ¿Y este maripuzón de dónde salió? No, es que contestan los teléfonos. ¡Ah, contestar los teléfonos es trabajo de mujeres! ¡Ah, guatoria! ¿Pero por qué haces esas cosas? ¡Miren! ¡Hueco! ¡Eso es lo que son! ¡Son hueco! ¡No, poica! ¡Ah! ¡Miren! ¡Miren! ¡Se puso de moda ahora andar afeminado! ¡En mis tiempos no se usaba eso! ¡Era tabú! ¡Qué pesado! ¡Maricueca! ¡Ah! ¡Cómo un hombre se ha salido con un hombre en mis tiempos imposibles! ¡Y el que lo hacía, lo hacía apacallado nomás! ¡Van a mostrándose ahí de la mano! ¡Miren que uno va a las tardes y te atienden puro hombre! ¡Afeminado! ¡Saca las tetas de la mesa, Taiguatón también! ¡Miren! ¿Sabes que estoy muy enojado? ¡Se notó, poica! ¡Pero se va a la volada, po, caballero! ¡Porque instalé una campana ahí! ¡Instalé una campana en la cocina! ¡Ah, ¿de colegio? ¡No, para la cocina, po! ¡Bruto! ¡¿Cómo se te ocurre que para el colegio? ¡Pues yo pensé que tenía colegio! ¡No, que usan timbre ahora! ¡Ni campana, ni le queda pulmón para tocar una campana, po! ¡Tocar un timbre ahora! ¡Un cojo flojo! ¿Qué le parece eso de comida sana? ¿Qué comida sana? ¿Qué es comida sana? ¡Comer como pajarito para andar tapuchento después! ¡Yo desayuno, cazuela, po! ¡Y empaná! ¡Y dinotinto a las seis de la mañana! ¡Y troto desde las cuatro de la mañana! ¡Frojo de mierda! ¡Te lo estoy enojado sin que voy a llamar a las campanas! ¡Ch, cuando no, po! ¡Sí! ¿A las campanas esas para sacar aire? ¡Váyate, mi hijo! ¡Está ocupado! ¡A ver, si me atienden acá! ¡No entiendo esta tecnología! ¡Tu aparato a mí parece una tabla! ¿Le marco yo? ¡No, qué! ¡Yo sé marcar, hombre! ¡Parece un vidrio esta weá! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo se llama? Buenas tardes. Estoy llamando a mantención de... Buenas tardes. Disculpe, que está un sobrino acá. Estoy llamando a mantención de campanas de cocina. ¿Pero qué es lo que necesita? ¿Limpieza? Por supuesto, pues. Más que una limpieza, una asesoría, señorita. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Ambrosio Aldunate Lazo. ¿Cuál es su nombre? Elizabeth. ¿Cómo está Elizabeth? ¿Cómo están los críos? Bien. Muy bien. Me parece bien que se dedica a eso, que eso es de las mujeres. Oiga, mire. ¿Sabes que yo instalé una campana en mi casa? De esa marca que tienen ustedes para cocina. Y como la llora tiene que estar en la cocina. Porque para eso son... Le puse una weá bien grande. Parrilla con una cuestión. Parrilla. ¿Me entiende? Y en la cocina seis platos con espiedo. Porque yo como como hombre. No como todos esos maricuecas que comen ensalada. Sí. Ya. Entonces... Ah, ¿se arribó? ¿Se está pintando los labios mientras me atiende? ¿Cómo? ¿O le está sonando la paratito ahí? No, el teléfono. Dígale. El otro teléfono. Por supuesto, Liza. Yo entiendo que está ocupada. Pero dígale a otra persona que está guayando ahí. Que está hablando con una persona más importante que él. Por favor. Dígame nomás. Ya. Dígame nomás. Sí. Mire, está ahí la campana. ¿Qué es lo que necesita? Mire, lo que necesita. Ah, mire. Así nos entendemos. Mire, una de las pocas personas ocupadas que me ha tocado hoy día visitar, fíjese. Sigo escuchando el aparatito ahí. ¿Por qué no le corta a esa persona? Me pone nervioso. Ah, ya. Es muy bueno. Páseme a la persona que está ahí en el teléfono. Yo lo atiento. Ya, dígame. ¿Me lo le cortó o no? Sí. Ya, perfecto. Porque a mí me gusta que me atiendan y me presten plena atención lo que estoy diciendo. Porque si no, después yo soy el culpable y me cobran de más, ¿o no? Pues ya está pensando en cobrarme ya, ¿cierto? Es que el problema es que nosotros no hacemos mantención. Por eso depende de lo que se trate. Claro, claro. Seguro. Tiene una hermana monja usted, güey. Oiga, cuénteme. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Instale la campana. Mi señora cocinó ayer salmón ahumado con salsa de camarones y quedó toda la casa a pasar esa cuestión porque quedó mal instalada la cuestión, pues. Entonces dígame, ¿cómo puedo hacer yo para cocinar en mi casa? Bueno, yo no, mi señora, porque para eso está. Y después queda toda la casa a pasar. ¿Cómo? Imagínese. Pero, ¿y qué tractor tiene uno chico o es grande? ¿No sabe la dimensión del diámetro del extractor? ¿Qué voy a hacer de tonteras yo? Si yo las compro, las cuestiones, las mando y están para eso, están los técnicos, ¿no? Vino para acá, hicieron un hoyo ahí, pusieron mal la cosa. Y lo que yo veo, ¿sabe lo que yo...? No me interrumpo, ¿para qué estoy hablando? ¿Sabe lo que veo yo? Que el humo se da vuelta, que yo he pasado a zorro ahí. Todo ha pasado a zorro. La casa, ¿me entiende? ¿Cómo estos animales que mean y dejan el humo a eso que ha pasado en la casa? ¿Dónde queda...? Habría que hacerle una visita para ver de qué se trata. ¿Quieren saber dónde vivo yo ahora, cierto? Para estafarme, ¿cierto? Ya, claro, capaz que se la dé la dirección en una de esas, pero tendrían que estarme bien la campana porque no sé no tú, va afuera. ¡Oye, goberta! Y me cortan. Piñeñe Radio Activa. 92.5 ¡Todo se vive una vez! ¡Todo se vive una vez! Limpe...